De película con Yolanda Flores Pedro Calvo, muy buenas noches Buenas noches Yolanda, buenas noches amigos Te trata la vida muy bien porque has venido especialmente guapetón y ya sabes que el físico es importante pero el psíquico es más y yo te veo por el psíquico que tienes buena cara Bueno, pero sigo afectado, sigo afectado Pues no se te nota Bueno, debo de ser muy falso No, no, no eres falso, Pedro Lo que pasa es que has venido guapetón con tu chaqueta negra Si no se me nota lo perplejo que estoy No, pero los ojos nunca engañan Soy buen actor Exactamente, los ojos nunca engañan Tienes ojos de buena persona y una camisa blanca muy chula con esa chaqueta que has traído ahí negra que viene muy guapetón Bueno, vamos a lo que vamos porque el pasado domingo la cadena HBO estrenó en Estados Unidos Westworld una serie de ciencia ficción basada en la novela y película homónimas del potente Michael Crichton y esta serie, en este caso, viene en plan serie estrella, según parece o según me lo cuentas tú porque su creador es Jonathan Nolan hermano del famoso Christopher y Westworld cuenta con dos actores que son auténticas estrellas que esto a mí ya me hace saber que lo que me vas a contar me va a entusiasmar Anthony Hawkins y Ed Harris cuéntame de qué va esta historia Pues mira, Westworld es una serie de ciencia ficción que explora la posibilidad de llegar a mundos morales bastante horrendos es una mezcla de western y distopía tecnológica y también es una serie dotada muy dotada económicamente con un presupuesto nada menos que de 100 millones de dólares por temporada Esto es mucho dinero Es una pasta El primer episodio ha costado 25 millones 5 más que el piloto de Juego de Tronos y puestos así en clave de atracción plutócrata vamos a escuchar a Anthony Hawkins interrogando a una de sus criaturas Bueno, Anthony Hawkins interpreta en Westworld al doctor Robert Ford creador del parque tecnológico Delos Ed Harris enfunda el traje negro del pistolero Man in Black y Evan Rachel Wood tiene la sufrida tarea de encarnar a una chica del oeste que vive sin vivir en sí Mira, esto es como Santa Teresa vivo sin vivir en mí, ¿no? Así vive ella porque es que no sabe si es esto o es lo otro Ah, vale Bueno, pues ¿qué distancia, Pedro, hay entre la película original y esta serie? Pues el planteamiento básico es el mismo Westworld es una mega atracción de feria para millonarios con sedeaventuras Los visitantes llegan a este parque temático donde se recrea el salvajo este por medio de un casting de sofisticados androides En la película original también había dos sets más uno dedicado a la Roma antigua y otro dedicado a la Edad Media pero estos, de momento, en el primer capítulo que se ha estrenado el domingo estos no los hemos visto y en la película y en la serie en esto sí coinciden los androides empiezan a funcionar mal pequeñas diferencias con la programación diseñada al milímetro que guía sus pasos y como el juego consiste en barbarizar a tiros el peligro para los visitantes es palpable porque los androides, si la toman contigo pues quedas estofado a balazos por esto estamos aquí en el oeste y la rebelión de las máquinas es el tema de Westworld Bueno, y esto plantea aparte de que no te acribillen como un colador dices que plantea problemas morales así que cuéntame cómo es eso de el cubrar de ética en medio de un thriller tecnológico Pues bueno, este es el asunto que hay que darle un poquito a la cabeza Mira, el tema central es cómo se enfrentan todos los implicados los humanos y los androides a la rebelión de estas criaturas contra su creador pero antes de nada quiero contar que al lado del creador que interpreta a Anthony Hopkins está en el papel de jefa de operaciones del parque tecnológico de los Sigse Babet Knax que a lo mejor no nos recordamos su nombre pero sí, en fin, los amantes de la serie recordarán que es esa maravillosa actriz que hacía de presidenta de gobierno en la serie danesa Borgen y los dilemas morales más básicos se derivan de que con un androide como es el caso de las películas en las que salen muertos vivientes o aquellas en las que salen indios la cuestión es que con los indios con los androides y con los muertos vivientes se puede hacer lo que te dé la gana da como cosa con los muertos vivientes por el asco con los indios porque es que tienes que ser bastante racista para hacerlo pero con los androides que a fin de cuentas son máquinas pues les puedes hacer todas las barbaridades que se te ocurra y eso está muy feo también desde luego, pero Pedro ¿tú crees que vamos, por lo menos yo entender todo este mejunje que me estás contando? por supuesto mira, la película de la que viene que se llamaba Almas de Metal en los años 70 fue una película extraordinariamente popular con Hugh Binder haciendo de pistolero negro y lo entendía todo el mundo como yo creo que todo el mundo le va a acabar pillando el rollo yo creo que sí el imaginario de esta serie es un cruce de los muchos mundos posibles que están en este como decía el poeta Paul Elbar y del mito del eterno retorno de los estoicos que tantos quebraderos de cabeza le dio al filósofo Nietzsche y tantas buenas páginas al historiador Mercier Elia Elia de Westwork ha tenido un comienzo más que espléndido desde luego se entiende todo aunque también es cierto que con tantas repeticiones llenas y venidas a lo mismo te puedes acabar haciendo un lío si no lo resuelven bien eso te iba a decir bueno, esperemos que lo resuelvan bien porque con tanto dinero como les han dado para que lo hagan bonito más vale que lo dejen clarito también vamos a seguir con el esplendor en la tele porque ahora nos toca a la serie británica no ves esta parte a mí como que ya me gusta más no es que la otra no me guste pero esto seguro que lo entiendo mejor Victoria escuchamos el encuentro de la reina Victoria y el príncipe Alberto mientras montan a caballo por el bosque Victoria es una serie del canal británico en TV y su creadora es Daisy Godwin y tiene a una Jenna Coleman en el papel de reina Victoria y Tom Hux haciendo de príncipe Alberto así que aquí voy a ser muy directa Victoria seguro me va a gustar a mí Pedro yo creo que sí vamos yo te lo garantizo la primera temporada cuenta con cuenta como la reina Victoria llega al trono solo con 18 años y como le ponen delante a un tío bastante pedigüeño que es el príncipe Alberto este que es muy guapo por otra parte y contra todo pronóstico porque en un principio dice es tremenda no me va pero pero después él la oye tocar el piano y ahí la cosa surge el amor la época victoriana desde luego esto no hay que olvidarlo fue una época todo un siglo entero 60 años estuvo con la corona la reina Victoria y su reinado fue especialmente sórdido cruel explotador injusto hipócrita el Reino Unido que sale en las novelas de Dickens en este proceso que llevó la revolución industrial en el siglo XIX en Inglaterra que fue durísimo y cruelísimo pero de momento lo que nosotros no sé si eso lo vamos a ver de momento lo que hemos visto es la crónica sentimental de una especie de Downton Abbey de la realeza que es otro tipo de rollo las cosas del corazón y el gran espectáculo también dan mucho juego porque está la parte de la historia la realidad como somos los seres humanos un poco bestias muy animales pero luego está este rollo de los amoríos que lo endulzan lo endulzan si le ponemos un poquito de dinero buenos vestidos y glamour pues la cosa se hace como mucho más llevadera a mí que desde luego soy muy poco realístico en cuanto a tronos me ha gustado bastante así que pienso que a ti te va a gustar mucho más claro si es que tú tienes mucha sensibilidad ¿con qué nos vamos a despedir Pedro? pues mira nos vamos a despedir con algo magnífico que es el tema final del primer capítulo que hemos visto de Westworld y tratándose de este oeste de evidencia ficción y saliendo un pistolero que se llama Men in Black pues lo justo es que se acordaran del auténtico Men in Black que no es otro que Johnny Cash y le vamos a escuchar cantando una canción que le viene al pelo a la serie y se llama Ain't No Grape Es que hay voces que marcan un estilo no cabe duda que esta es una de ellas así que gracias por este nuevo regalo y hasta la semana que viene hasta la semana que viene estamos escuchando a este gran veterano ya mayor cantando esta historia en la que dice que no hay tumba que le pueda sujetar hacia abajo porque tiene alas y va hacia arriba que bonito que fuerza tienen algunos y va hacia arriba y va hacia arriba y va hacia abajo y va hacia arriba y va hacia arriba para la imaginidad que tiene para que lo Gracias. Gracias. Gracias.